Están como todos tratando de bajar un cambio, pero no. ¿Qué van a hacer hoy? Mucho, mucho llanto. Y yo quiero salir a hacer algo porque te juro que no puedo bajar los decibeles. O sea, no lo puedo creer. Queremos festejar. Es un lograzo esto. Nuestros compañeros la rompieron toda y la verdad que ser de los cuatro seleccionados es... No sé, yo me siento acá con el sillón y digo, qué increíble este talento que hay. Y en el escenario sigue habiendo tanto talento y poder de alguna forma decir qué agradecida que estoy, pero tratar de bajar los decibeles, pero tratar de al mismo tiempo, no sé, festejar y de playar que recién estuviste con Lali, que la abrazaste y que es un amor. Y esta situación también, ¿no? Apoyar la cabeza en la almohada y decir, listo, lo que acaba de suceder... Si Lali no nos hubiera elegido, el público también podría haberlo hecho o lo que sea, pero irte a tu casa con la certeza de que seguís en el programa y de que tenés otra oportunidad y de que vas a cantar algo más. No, no sé, ¿me entendés? O sea, estoy demasiado, demasiado feliz. Y Tommy, ¿qué se siente estar alto grupo este? ¿No? Girl power y quedaste ahí, acá. Son tres fenómenas y bueno, me colé, me colé acá. Me colé al sillón de Los Salvados. No, pero bueno, en serio, tiene razón lo que dicen las chicas, que hay un talento increíble en todo el equipo, entonces el estar acá es un privilegio. Guau, qué flash, ¿no? Y todo lo que se ve ahora también. Esto de los vivos es un plus hermoso y que va a ser también mega emocionante. Es un súper desafío porque ni más ni menos somos salvados por nuestra coach Lali, que es una artistaza y que ella vea algo en nosotros, obviamente que nos honra, creo que hablo por todos cuando digo que nos honra. Confío mucho en mis compañeros, más allá de lo que pase después de las votaciones, que les va a ir increíble y son unos cantantes y unos artistas de la hostia y de verdad que es un placer compartir escenario con ellos. Felicitaciones a cada uno por lo que dio, por lo que va a dar. Y yo soy fascinada, enamorada de este team, de verdad lo digo, de corazón, me encanta. Y ver cómo cada uno va explotando esa personalidad que tiene y todo el talento. Así que bueno. ¡Gracias!